En el aire, en tu cuerpo se acostumbre a mis manos Siento que los de sus manos se rechacen Quiero creer en el aire Quiero que ahora en el aire En la esquina de la casa Seamos amantes, trinco y vienes Que aprenden a publicar Quiero que ahora en el aire Que en tu cuerpo se acostumbre a mis manos Siento que los de sus manos se rechacen Quiero aprender el amor Este poema me pertenece a usted Mi co-compañero Tiene todo el poder Tiene toda la vida Necesitada de usted Si no morirá Este poema Tiene todo el poder 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 ¡Gracias por ver el video!